Zapata y después voy a dar la palabra a los compañeros que nos han invitado, que son los compañeros aquí de la sección 22. A ver si le gusta esta que es la carta a mi general don Juliano Zapata. En este día 10 de abril le escribo mi general para que esté usted enterado de la situación actual. No hemos sabido cuidar la herencia que nos dejaron, los que en la revolución por nuestra patria pelearon, las tierras que conquistaron con las armas en la mano, el gobierno y los caciques nos las han arrebatado. Los indios, antes altivos, orgullosos de su raza, ahora son tratados como extraños por su casa. Para insultar un paisano se le grita no seas indio y muchos sienten orgullo de emparecerse a los gringos. Nuestra cultura la han vuelto mercancía para turistas, que nos toman muchas fotos para ilustrar sus revistas. Los corridos los volvieron música para borrachos y los bailes en folclor para divertir gabachos. Ahora son funcionarios de manos muy delicadas los que tratan los asuntos de las tierras y las aguas. Yo no sé qué produce uno de esos funcionarios sentando en una oficina, pues cuando el gallo se sienta no pone ni las gallinas. A los que nos oponemos a que nos sigan robando, el gobierno y los caciques de plano nos están matando. Sin embargo, general, no nos vamos a bajar. Bueno, pues a muchos mexicanos y mexicanas nos sobra lo merito, principal. Bueno, hago un paréntesis al poema, porque un día que decía esto me dice un machito, me dice, ¡ay! ¿Y por qué dices mexicanas? Si ellas ni tienen. Y yo le dije, mire, compa, me va usted a disculpar y no me deje mentir si alguno ha estado en una lucha aquí fuerte, compa. A la hora que se levanta una lucha y que hay que plantarse y no moverse, las que no se mueven son las mujeres. Digo verdad o digo mentira, compañerito. Claro que tienen tan por dentro, pero ahí están bien puestecitos. Además, tienen para dar y repartir, porque tienen dos o varios para que le falten. La represión nos derriba, la dignidad nos levanta. Y con organización defendemos nuestra patria. ¿Y qué dicen los riquillos? Si son re poquitos. Unos cuantos maestros ahí que es que desde la 22, que nomás les gusta andarla haciendo de tos, son vándalos. Son re poquitos. Y nosotros les decimos, los que estamos descontentos somos monchos. Si no es que todos los trabajadores, los que estamos conscientes y organizados, somos pocos. Es verdad. Más la historia, consejera, nos enseña que una llama puede incendiar la pradera. Solo hay que resistir e ir creando condiciones y ya con la hierba seca, razar con los ladrones. Ya como están los sucesos, mi querido general, si estos desgraciados neoliberales no le bajan, nos obligarán a seguir su ejemplo de agarrido militar. Pero tarde o temprano resurgirá en mi México lindo el grito que derrotó a los patrones. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Y viva Villa, cabrones!